qué elegante se me ha venido está más flaco qué pasa muchas gracias también está más flaca como menos y usted y usted pasa yo paso hambre yo le juro que a la noche parece una frivolidad decir eso verdad bueno no es no bueno pero bueno pero lo cierto es la realidad es la realidad yo me acuesto ay qué hambre que tengo pero no me levanto usted se levanta o no a comer de noche no no hay mucha gente que va a la heladera yo que había un aparatito no sé si existe todavía hace años un aparatito americano que usted abría la puerta gracias abría la puerta de la heladera y una voz le decía no comas gorda no comas así que es bisabuelo acaba de ser bisabuelo de mellizos de mellizos bis bisabuelo y mellizos y un casalito sí delfina y felipe delfina y felipe bueno por ellos por ellos por estos por estos billetos acuérdese que aquí hay un desnivel que esto ahí está bueno cómo ve el país doctora afonsín mire qué pregunta la verdad que vengo de audaz en este programa porque faltaba diez días y diez días afuera ya es mucho cambio donde estuvo viajando estuve sí en santo domingo y en eeuu y en la universidad de carolina del norte y bueno en diez días notó un cambio si favor hable o desfavorable bueno yo diría desfavorable en general verdad como enrarecido el clima pero bueno no seamos pesimistas en el caso catamarca también bueno todo 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 eso de catamarca lo de las cárceles los problemas de la discusión banconación todo esto en fin no es nada agradable que le pasó aquí se cortó me corté me di cuenta tiene un parche de cita lo dejo un momentito siéntese usted muy galante muy caballero le invito a sentarse vamos a recibir ahora a la diputada nacional por el partido justicialista la señora irma roya bueno ya se han visto seguramente además yo quiero mucho a él sí yo también lo sé sentate irma ala quiere mucho usted también que bueno que bien sí sí así es bueno no tenemos por qué ser enemigos los que somos adversarios nada más de esto una cosa es ser adversarios y otro detestarse en otras cosas que no es cierto que tomas agua siempre me olvido te pido disculpas quieres un vasito de agua por favor bueno yo tengo una hermosa anécdota con el doctor que un día iba un grupo de mujeres latinoamericanas a verlo y las argentinas que éramos diputadas porque yo ingresé a ser diputada siendo el doctor presidente de la nación la historia pasa porque como yo soy bajita a veces habían sentado todas se habían acomodado y yo quedé detrás entonces claro cuando se paran porque llega el presidente él mira todo todo así dice no está la diputada irma roy si se le hizo yo colorado un divino que quería detectar la quería verla no ha sido admirador y sigue siendo lo seguramente yo que tengo una fijación con las actrices no sé a qué viene eso no sé yo tampoco sabe que vino el presidente después el doctor menem y este hizo el comentario si así que le hizo un piropo y dijo no que se hacía los ratoncitos era una cosa así conmigo bueno irma cómo estás viviendo todo esto de catamarca tan tremendo no yo creo que esto está viciado de nulidad desde el inicio desde el inicio que una autopsia que otra autopsia que cada una da un resultado y además cómo puede ser que hayan pasado miles de jueces y se terminan las situaciones que estamos hoy que acabo de escuchar mientras venía que parece ser que se va a constituir a fin de año fin de años el nuevo acaba de renunciar la vocal la doctora azar acaba de renunciar pero me parece una cosa terrible para la madre me parece para la familia para todos para la madre de ella para la madre de los acusados pero es cierto las madres siempre son las víctimas de circunstancias los dejo un momentito y recibo ya al señor jorge la nata periodista adecuado muy bien muy bien tu programa es un éxito lo comenté acá y te queda suerte las cosas anduvieron muy bien está más flaco también otro que está más flaco me parece o no será el traje será el traje y a mí también yo también adelgace la diputada también me hizo una celosa me encanta que me digan cosas lindas soy coqueta que voy a hacer soy coqueta bueno la nata cómo ves la argentina tomó un traguito no trajiste cigarrillo yo te veo solo con cigarrillo en la mano tengo acá tengo acá es más fumo en américa o sea acá voy a tener fumar pero te agradezco mucho pero no me deja en este canal fumar así yo también yo no prohíbo nada vos también es cierto oíme y te han dicho en el canal que no fumés tanto alguien me comentó que eurrequeante había dicho no oficialmente o así sí también trató de fumar lo menos posible pasa con eso es que es muy loco eso fíjate que la gente puede ver en la tele que no se matan a palos a una persona y no llama para decir nada pero te ve fumando y dice das mal ejemplo a los niños es raro no te cuento que para los actores que para los actores desde el punto de vista psicológico el cigarrillo es una apoyatura es como una inseguridad que está demostrando y no te conviene mostrar esa imagen don enrique de rosa siempre decía que un mal actor siempre tenía un cigarrillo en la mano porque es una manera de ocupar sus lo más difícil para un actor es saber qué hace con sus manos no es cierto como para un político de ser también no de pronto en un mitin o en una reunión no las movemos bastante no me gustó Esperando que lo hiciera. Le gustó, ¿eh? Fue todo por uno. Y le dan a obligar a que yo era así. ¿Seguro? Está bien, está bien, también. Nunca se imaginó Mirta Legrán haciendo este gesto. No, ¿cómo no? Porque lo esperaba, lo esperaba. Pues recibimos ahora al señor Gerardo Romano, actor y abogado. Vengo sin mano. ¿Cómo le va, doctor? No, no, perdón, es un gusto, doctor. Nunca pensé que le podía decir yo a usted Felices Pascuas. Vamos a hablar de las cosas. La casa no está en orden. Espero que es de en orden. Es un gusto. Igualmente. Es cierto, qué connotaciones. Vienes sin manos como Perón. Sí, claro, claro. A diferencia de las manos. Para no hacer ningún gesto, ¿no? Hablando de... ¿Qué pasó con tu...? No, vos no tomás tampoco, ¿no? O sí. No, no tomo. ¿Querés agua? Agüita, agüita. Agüita, muy bien. ¿Qué pasó? Me tomo acá el mediodía para seguir trabajando. Los fines de semana les pongo el día. Pero, Gerardo, ¿qué pasó? Ah, por la... Sí. ¿Eh? ¿Vos también? Sí, yo también, pero yo tengo. ¿Vos nada? Sí, pero en tu caso exageró. Sí, sí, sí. Se quedó... Se guardó un monstruo. Pero la número cero te pasaron. Sí, un monstruo, un monstruo. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? No sé, para concentrar. No tengo idea. Ya lo hice varias veces. ¿Y que el pelo te impide concentrarte? No, no, no. Me concentro y me reconcentro porque me siento tan... Uno pone la cara tan... El gesto, no puedo ocultar nada. Y entonces me dan ganas de quedarme trabajando. No salgo. ¿Pero qué? ¿Cómo es actor? Por favor, ¿sabés qué me acabo de decir a mí atrás? No, dice Irma, es que grabé un programa y necesitaba esta fisonomía. También. Ah, le dije yo, bueno, pero que te crezca. Sí, no, grabé un programa... No, es un video para el espectáculo que voy a hacer. Ah, para el de... Y el comienzo del espectáculo tiene un... Como un punk, digamos, un skinhead. O sea, tiene dos esuásticas acá, coloreadas y el resto pelado. ¿Y qué te dice la gente por la calle? No, iba con un gorro, no quería ofender a nadie, con el símbolo inmundo de la esvástica en un país donde no... No, 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 ahora saliendo así te... Ah, sí, sí. Ah, el otro día una chica en la puerta de casa estaba estacionando yo y empezó a mirarme la rubia. Entonces, yo tardé un poquito y se me acercó y yo dije, a ver qué me dice, y se me acercó mucho y me dijo, ¿quimio? No era que me reconocía. Claro, sí, porque es cerca de casa. Si te habías hecho quimioterapia, claro, claro. Hablaste de las manos de Perón recién. Claro, porque yo escuché lo que decían de las manos de los actores, el correo fue en el cine y yo dije... Sí, pero no, qué notable, porque usted estuvo declarando, ¿no, doctor? Sí, sí, sí. Leía en un diario. Todavía es un asunto que no se ha... Otro de los misterios. Un asunto de los grandes misterios. Es un misterio realmente, sí. Un misterio, pero que... ¿Y usted tiene algunos nombres? No, para nada. No, para nada. No, no, no. Ah, porque en la prensa había aparecido eso. Sí, 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 justamente por eso mi pregunta. No, no. Por años, ¿no? Fue el juez que lo llamó a declarar. Sí. Pero no, no. Hicimos todo lo que se pudo. Pero más que nada fue una atención con Isabelita que tuvimos, ¿no? Y se sabrá alguna vez esto. Qué horrores. Estos son los misterios. Sí, son los misterios de Argentina. Que no debieran haber, ¿no? No, no, sin duda. María Soledad. Pero claro, yo escuché al doctor Cocrón. ¿Lo escuchaste, Mirta? Que sos tan inquieta vos. Al juez que defendió a Simpson. Ah, sí, cómo no. Y desde su conocimiento, él dice que él siente como que esto no se va a aclarar jamás. No, no, no. Sí, 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 sí. Mirta, ¿puedo decirte algo? ¿Cómo no? Yo recuerdo, quiero ver si vos sos rencorosa o no, o cabal o no. Yo recuerdo hace un año y pico que entré acá y era el juicio de Barrera. Y en un momento dado yo te dije que, me dijiste, ¿qué te parece? Yo te dije, yo siento miedo como ciudadano de poder caer en manos de cualquier juez. Sí. Y me dijiste, pero no sos muy pedante, vos gente preparada que está... Sí. ¿Te acordás? Yo te dije todo eso. Porque como tenés mucha memoria. Sí. En el aire, no, o sea que, te parecía que era irrespetuoso. Yo me quedé pensando... Ah, pero yo creo que era la justicia de mi país, a pesar de... Pero yo no creo en los jueces ni en el Consejo de la Magistratura, ni en los jueces que están en este momento en la justicia, están todos cuestionados. Pero no creo que sos abogado. No, porque veo el nivel de corrupción, el nivel de dependencia del Poder Judicial con el Poder Político, que la Corte Suprema, lo que le pasó a Timerman, y veo que las cárceles están repletas. Ah, la cárcel, lo que está pasando en la cárcel. Y bueno, en una sociedad que tiene mucha gente en la cárcel... El caso Barrera, para que no recuerden, era el caso del dentista en la Plata. Las cárceles, esos lugares inmundos, horrendos. Yo las conozco todas las cárceles, he trabajado en el Ministerio de Justicia, así que conozco... Conozco cuando estaban bien, conozco las cárceles... ¿Qué horror lo que está pasando con las cárceles en Argentina? Sí, 30% de población cidosa. ¡Ay, qué horror! 30% de la población cidosa. Es estadística, doctor, y lo violan en el baño, no le preguntan. ¡Ay, qué horror, qué horror! Vamos a la mesa, por favor, doctora Fosil. Sí, con todo gusto. Diputada por ustedes, señores, por ustedes. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Así que lo encuentra muy joven a Gerardo. Sí, así es, así es. Me lo dejo venir. Es que es un tipo joven, desde luego, si no lo veo yo joven también, pero además... Pero usted es joven, doctor. Yo soy un chiquilín. ¿No se siente joven? No, pero bisabuelo, es un estatus. ¿Cuántos años tiene? ¿60 y 40? ¿70 no? 69. Ah, 69 tiene. Ya le he dicho que le llevo 10. Muchas gracias por su gentileza. Se agradece, se agradece. ¿Vamos a ver qué es Sara? Ahora tengo una amiga. Una amiga que tiene una teoría hermosa. Dice que ella un día va a hacer un tratado sobre los actores. ¿Ah, sí? Dice, porque no puede salir mal. Ustedes son los únicos que no envejecen. Y es cierto. Vos mirás a un actor, de 45, de 49, de 50 años, no es igual que un ser... Pero para el público es al revés. Para el público, los que envejecen son los actores. Espera, espera. Espera, espera. La gente lo vio forando. ¿Qué me gusta? ¿Y tu hermana no? Sí, el cine es granísimo. No. Es la teoría de Aljibay que a mí me decía Alberto. Pobrecito, le mandamos un beso si nos está bien. Le decía Irma, la gente te cuenta años por obra. Y vos haces una por semana. ¿Vas por el año 2000 ya? No, yo sigo la teoría de mi hermana que es muy inteligente. Una filosofía de vida dice, mirá, una de dos. O cumplís años o te morís. Mejor cumplir. Y es buena filosofía de vida. Es buena filosofía. ¿Pero cuántos años tenés? ¿50? No, mil, está 49 y medio. ¿40 y medio? Bueno, bueno, no he llegado al medio. Bueno, 10, 10, 10, 39 debe tener. Porque decíamos... Eso es un insolente. ¿Vas que tenés? 35, pero yo ya no soy más joven. Ni siquiera 39. No, pero acá también muchas veces pagás lo de ser joven para trabajar. Así como por otro lado, es cierto que vos decías que a veces en la televisión, que Romano bromeaba con eso, las edades son cada vez menores, menores, menores. Nada, vamos a recordarle al público, estábamos fuera de cámara. Hablábamos recién de televisión y yo decía que a mí me gusta la televisión argentina. Actualmente encuentro que hay para todos los gustos, que es variada y está... Es completa, es una televisión bien hecha. Y vos decías que no, que no te gustaba tanto. No, que no había programas serios, adultos, así, gramáticos. No documentales, digo, ni periodísticos, que hay varios. Sí. Y que suena un pipí. Sí, sí, de una cámara fotografica. Y bueno, que no había eso, que no se ve. Eso fue lo que decíamos. Entonces entroncamos con que hay programas, por ejemplo, en Canal 13, muchos programas para gente muy joven. Para gente muy joven. Ahora, por un lado se hace como una apología a la juventud con eso, pero por otro lado ser joven y trabajar y todos... Bueno, ustedes empezaron joven y se trabajaron. Yo en los 14. Lo que pasa es que no hay laburo, Jorge. Yo también. Yo también. Lo que pasa es que no hay laburo. Entonces no hay laburo, no hay ni para los viejos. Bueno, no. Para los viejos por definición del sistema, digamos. El que es viejo no sirve y el joven no sirve. Sí, sí, sí. Bueno, les cuento qué comemos hoy. Tenemos antiparto de atún. Puede empezar, doctor Alfonsín, ¿eh? Lomo al champiñón con calabaza al gratén y macedonia de frutas. Y tenemos individuales de hilo azul con guardaltones y servilleteros plateados. Doctor Alfonsín, antes que empecemos el almuerzo, le quiero agradecer mucho el libro que me han mandado, Democracia y Consenso, y la dedicatoria también que es muy linda. Para Mirta de Gran, con un beso. Mire usted, ¿eh? Me atrevo a por carta nada más. Qué lanzado, ¿eh, Raúl Alfonsín? ¿Cuándo lo leí? Dos veces lo leí. Y me escribió Mirta con H. Muy bien, porque ahora se les ha dado a la gente por escribirme Mirta sin H. Así que, bueno, está correctamente escrito. ¿Le gustaría volver a ser presidente, doctor? No, pienso que con gustarme no. A lo mejor, este, el país se salva de que vuelva a ser, ¿eh? No, no. En serio que no. ¿No? No, no, no. ¿Por qué? ¿No fue buena la experiencia? Es muy duro. ¿Es duro? Muy duro. En época de crisis es muy duro ser presidente. De todos modos, como ambición así, ¿no? No vaya a creer que estoy rechazando nada tampoco. Pero creo que no hay que hablar para nada de candidaturas ahora. No todavía. No todavía. Me refiero a candidaturas ahora. A presidente, ¿verdad? No conviene. Estamos con un clima un poco enrarecido en la política. Tratemos todos de que las cosas... ¿Le puedo preguntar qué es lo duro de ser presidente? Todo. ¿Transar, por ejemplo? Mire, en la democracia... ¿Sabes lo que dicen los chicos cuando dicen transar? Sí, sí, sí. ¿Tienen nietos? En la democracia se dialoga. Esto es absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Y yo te digo que dialogar y negociar. En el sentido que tú te dices, ¿eh? Incluso transar. Yo, por ejemplo, tenía... Pero, ¿cómo no dialogaron? Por ejemplo, los militares no dialogaron. No, no. Pero el pacto de los militares fue transar. El golpe de Estado económico que le dieron las multinacionales no fue un diálogo. No, no, no. Tiene razón. ¿Con violencia total? Tiene razón. Pero entre políticos, digo, entre políticos... Y qué sé yo, no he podido... En el campo de los jueces, por ejemplo. Yo no tenía mayoría en la comisión de acuerdos del Senado. Y he tenido que designar jueces que a lo mejor no me gustaban. Hoy usted siente que podría haber hecho más. Entonces, esto es una de las cosas duras. En la corte no hubo problema ninguno. No nos designamos... Gente que no conocía. No amigos, como me dicen por ahí. Por ahí sí le achacan, ¿eh? No, no, no. Había gente que no conocía. Usted dice porque ahora sí hay muchos amigos. Tremendo. No, no, no. No, no. No, no. Es el que sabe en serio. Romano, nos dejas hablar a nosotros. Perdón, sí. ¿Cómo no? Pero es que vos decís una pregunta tan importante para el ciudadano. No, yo quería preguntarle... ¿Qué diga que hay residentes duros en la Argentina? Quiero saber por qué. Si transar significa, por ejemplo, el pacto de olivos, ¿fue una transacción? Pero bueno, depende de lo que se interprete. Aquí hay una vieja costumbre en la Argentina de que se atribuir a lo que es lo lógico en la democracia, que es el diálogo, que es la deliberación, que es la negociación, que es el compromiso. Atribuirle cierta característica espuria. Hay una tradición en eso, de la que nosotros también hemos sido partícipes, ¿verdad? Y yo creo que no se puede considerar de ninguna manera, por más malo que uno piense que es un gobierno que es democrático, que ha sido elegido por el pueblo, a ese gobierno que al tipo de oposición que hay que hacerle a una dictadura, por ejemplo. Es muy distinto. Pero ustedes, por ejemplo, critican... Ahora, también depende de lo que se cambie por eso. Yo en algún momento critiqué mucho lo del pacto de olivos por esto, que es una actitud suya que yo realmente lo critico con respeto. Esta sensación de que Alfonsín siempre nos viene a salvar. ¿No? O sea, usted como que nos vendía, comillas, el pacto de olivos, como diciendo, yo los salvé de un gobierno más autoritario. Y ya somos todos grandes y Felices Pascuas también fue, de algún modo, yo los salvé. No quiero ser injusto, porque yo creo que, por otro lado, usted hizo cosas que ningún otro gobierno hizo. Sí, sí, yo lo entiendo. Como hizo las juntas y como otras cosas. Pero la sensación que da viendo hoy el pacto de olivos es que lo único que se cumplió del pacto fue la reelección de Menem. No, no es así. Está operativa casi toda la Constitución. La reforma de la Constitución. Fíjese los fallos que están saliendo sobre el medio ambiente. Fíjese el problema. Bueno, los incendios se traen los... Es operativo, pero no, eso no tiene nada que ver con la elección del gobierno. No, no, déjenme comentar un poquito, porque la discriminación de la mujer está... No necesita de ninguna legislación el derecho de... Acaban de votar... El derecho de los niños. El derecho de consulta. La convención de los derechos de los niños. Le dice la Constitución de los Derechos Humanos. Usted sabe que no puede... No que teoría. Usted sabe que el otro día el doctor Valde habló de pena de muerte. Usted sabe que es inconstitucional, que no se puede aplicar la pena de muerte en la Argentina. ¿Y las cárceles no sanas sino limpias también son inconstitucionales? ¿El presidente Menos? Desde luego, hay que cumplir la Constitución. ¿Por qué la Constitución es un... No, no, no. Permitieron la hegemonía y diez años corridos del poder político. No, no, eso lo permitió el pueblo que votó de determinada manera. No, no, no. Pero el pueblo, los dirigentes orientan al pueblo. No, no, eso es lo que hay que hacer. Hay que orientarlo. No sé. Pero la Constitución, dentro de todo. La selección de Santa Fe, no sabe lo que fue. La selección no le da. Le contiene. Que lo reiteran, no es que lo improvise ahora. Yo ya se lo había escuchado. Sí, sí, sí. No, no, me pareció un... Estamos cansados que Alfonsín no sabe. Alfonsín, desgraciadamente, no puede salvar a nadie. Pero yo le aseguro a usted que si no hubiera habido una reforma de la Constitución consensuada, teníamos una mala Constitución, de cualquier forma. Es verdad. Y iba a ser peor. Además, como dicen... ¿Por qué no teníamos de cualquier forma? ¿Se podría haber unido la oposición y lograr que la Constitución no saliera? No, pero fíjese, lo que había ocurrido ya, ya teníamos media sanción en el Senado. Y en la Cámara de Diputados se había votado por la comisión respectiva un proyecto por el cual se establecía que el artículo 30, que permitía la modificación de la Constitución, recuerda, usted como abogado, no eran los miembros de la totalidad de ambas Cámaras, sino de los miembros presentes. Es decir, volvíamos a una situación similar a la del 49. A mí no me gustó... No, 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 no. Es verdad. A usted no le habrá gustado el 57 tampoco. No, no, no es así. En una fueron los peronistas sin los peronistas, en otra fueron los antiperonistas sin los peronistas. ¿Y cuál fue esa época? La peor época. Pero claro. Las negativas irreductibles, las confrontaciones salvajes. Volver a discutir la legalidad en la Argentina era tremendo para todos. Entonces creo que sacamos. En primer lugar, evitamos programas que no suceden una buena... Y bueno, esa es la lucha. Claro. Hace años venimos luchando para que se cumpla la Constitución. Al ciudadano, no... Ayúdame agarrar la campana, no me escucho. A pesar de la decisión popular... Al ciudadano no le ha gustado mucho el pacto de hoy. No, sin duda. Pero doctor, porque lo venden mal. Porque no señalan todas las modificaciones que se lograron, que era para pacificar. Esto que decía él del pacto de San José de Costa Rica, y es cierto que somos país signatario o firmante, para hablar en términos castellanos, es una de las problemáticas que están hoy en las cárceles. El dos por uno es que si un procesado está internado dos años en una cárcel y no se le dice qué pena merece, tiene que ser escarcelado y seguir el proceso. Porque no puede ser el caso que se da que una persona abierta se pasa cinco años. Pero sigue escarcelado fuera de la cárcel. Sí, pero uno está preso de su conciencia. No es agradable vivir ocho años sin saber si vas a ir preso, si vas a ir preso. Pero peor es estar adentro, que luego te contienen por sí que te comiste ocho. No, no, no. Mejor es estar libre o culpable. Y saber qué pasa con la vida de uno, porque la vida está hecha a distantes. Nadie puede discutir eso, eso es una verdad. Obviamente que nadie te va a discutir eso. Yo voy a decir, qué sensación tengo yo como ciudadana con respecto al pacto de Olivos y al gobierno y demás. Que se juntaron radicales y justicialistas. Entre gallos y medianoches, discúlpenme doctora Alfonsín. En una propiedad de la zona de Olivos, no es así. Frente a la residencia presidencial, creo que era la... No creo, era la casa de Caputo, ¿no? La casa de Caputo. Del doctor Caputo. Y qué bueno, que ahí hicieron una componenda, que se arreglaron, que ahí fueron amigos, que se posibilitó a través de este pacto la reelección del presidente Menem, y que después volvieron a ser enemigos, que fueron amiguitos en ese momento para... No, 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 es que esa es la democracia. Hay determinados asuntos donde hay que encontrar, hay que buscar el compromiso. Todo este libro, no es el pacto de Olivos, es la necesidad de cumplir la constitución, es la necesidad de encontrarnos los sectores progresistas para evitar un desastre en la Argentina, como yo creo que es el que puede venir. Pero esto es otra cosa. ¿Un desastre? ¿Va a venir un desastre? Yo pienso que sí, porque el modelo neoconservador... Es un desastre, no va a venir, estamos en pleno desastre. Estamos frente a un problema realmente serio, realmente grave. Bueno, esto es como se explica, ahora se van a ojar el presidente con lo que voy a decir, ¿cómo se explica que gane todas las elecciones? Se enoja cuando yo digo esto, pero lo sigo diciendo. Pero es verdad, seis elecciones seguidas. Pero muy bien, las ha ganado, quiere decir que tenemos que hacer una docencia mejor, lo que estamos en contra. No, el capital no ganaron el frepaso. De todas maneras... El capital pierde siempre, el justicial y mi amor, convengamos en que todo el país es la única que se pierde, y en general... Bueno, Hitler tuvo mayoría en Alemania, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Yo no quiero ser Borges, que la democracia es un error de la estadística, pero sí quiero decir que el doctor Terráneo puede ir y ahora hacer un nuevo pacto en la casa de Caputo, de su operador, tejer, transar, componenda, usó la palabra componenda, le dijo gallos y medianoche, lo subrayo. ¿Pero vos qué querés decir? ¿Que podríamos tener un tercer... No, no, de ningún modo. No, no, lo que estamos juzgando es el pacto de Olivos y las cosas que se hacen a espalda del pueblo, y yo le había preguntado al doctor Alfonsín por qué era ser duro, ser presidente, por qué en este país se tranza y con quién. Bueno, yo quiero contestar esta pregunta, porque es muy sencillo. ¿Vos no transás en tu vida, en tu carrera? Nada, nada. Nada, aquí me ves así. ¿Qué tendrá que ver eso? A ver, a ver, a ver. Ah, es bueno. Si me dejas dos minutos, dos minutos pido, nada más que dos minutos. Yo creo que hay responsabilidades de los políticos en una democracia y que el tipo de oposición, como dije, debe ser distinto al de una oposición a una dictadura. En una democracia existe Congreso y existe desde luego la posibilidad de acordar también las leyes en las comisiones del Congreso, tanto en Senado como en Diputados, se discute. Llegan circunstancias muy especiales, muy graves para el país, en lo que es necesario ciertos compromisos. Yo les podría a ustedes dar una serie de ejemplos que demuestran cómo se ha salido de las dictaduras en América Latina a través de pactos y componendas secretas que en algunos países están establecidos. Aquí no hubo ningún pacto para ir a la democracia, pero también es lícito el pacto aún entre sectores hostiles para salvaguardar la democracia. ¿Y por qué no hacerlo del Congreso? ¿Por qué no hacerlo delante de la gente? Pero si se hizo delante de la gente, ¿pero cómo se va a hacer de otra manera? La componenda se dice, ¿saben lo que dejaron? Pero escúcheme, se lo conoció la rata, usted sabe perfectamente. Déjeme un poquito terminar usted que... ¿Cómo no? Le digo dos minutos, son cuatro. No, no, van uno y medio. Se hizo pacto de dos. Pacto de dos, dije. Es como decir ley de uno. Ese pacto de dos, esa conversación que se tuvo, tuvo que ser sometida al Comité Nacional de mi partido, a la Convención Nacional de mi partido que lo votó por más de los dos tercios, al Congreso Justicialista, que lo votó también por la misma o mayor proporción, tuvo que ser sometido al Cuerpo Electoral de la Nación, que también votó, finalmente a la Asamblea Constituyente. Pero estaban votando algo que ya estaba elaborado, no habían participado en la elaboración. Sí, señor, pero ninguna discusión, ninguna discusión, todo se discutió. Pero usted ha leído los diarios de sesiones, tiene que haber leído, los diarios de sesiones de la Asamblea Constituyente. Bueno, es maravilloso verlo, porque yo le digo que no hubo ningún sector que bloqueó la discusión de... ¿Volvería a ser el pacto de Olivos? ¿Volvería a pasar por eso? Pero yo creo que... ¿No es un estigma en su carrera política? No, yo lo considero que es para mí, disculpen que lo diga, yo soy un hombre humilde, modesto, no sé que he cometido mil errores, pero le digo, Mirta, con la absoluta sinceridad, que a pesar de haber sido el tiempo más doloroso que yo he vivido en política, porque tuve críticas justificadas dentro de mi partido. Por esto que usted decía, porque sorprendimos a la gente. Uno parecía que tenía como un contrato con el pueblo porque nos oponíamos a este tipo de reformas. De pronto yo vi que se nos venía abajo el mundo, porque se nos venía abajo el mundo. Esa era mi impresión. Aquí hay que resolver... Si ustedes criticaban el gobierno anterior de Menem, constitucional, ¿posibilitaron la reelección? Quiere decir que, bueno, no estaban de acuerdo con el gobierno anterior. ¿Y posibilita esta reelección? No, nosotros lo que posibilitamos es una reforma constitucional. En primer lugar, una reforma constitucional que de todos modos se producía y que traía aparejada, no una discusión sobre la legitimidad del gobierno en la concepción de Weber, sino una discusión sobre la legalidad. Porque no íbamos a poder, si había alguna cosa rara, elegir siquiera diputados a la Asamblea Constituyente. Volver a eso... Ustedes son muy jóvenes. Para haber vivido eso. Para haber vivido eso. Pero yo quiero decir una cosa. No, porque tengo un turno sacado. No, no, no. Dejen hablar. Permitir la reelección no implicaba definir la reelección. Por supuesto que no. Si no hubiera habido el voto popular, que es lo que sirve en democracia, el doctor Menem hubiera tenido la posibilidad de ser reelecto y hubiera ganado cualquier otro de los candidatos. Él sabía que iba a ser reelecto. Usted, doctor, marcó dos aspectos que me interesaron. Que cuando volvieron a la democracia en América Latina y mencionaron los ejemplos, porque él habla de Alfonsín, es que nos salva Alfonsín, ¿no? Usted dice que es difícil volver a la democracia y ella habló de Uruguay y de Chile. Pero lo que creo que juzga el pueblo argentino... No, Uruguay y Brasil. Sí, Chile todavía no había mostrado. Está bien, Uruguay y Brasil. Bueno, pero voy a esto. Que la diferencia es que esos países volvieron a una democracia como nosotros, de la dictadura, y lo que siento que el pueblo tiene para reprocharle, o en el pacto de Olivos, o en el pacto con los militares de Aldo Rico... No dice tal pacto, ¿eh? Bueno, el pueblo vivió... El pueblo desaprobó y le dio eso. La diferencia es Pascua, que fue una película... Bueno, no importa. Déjenme terminar la pregunta. A ver, a ver, a ver... Yo ya sabía que venir a esta mesa era a someterme a todos. No, no, doctor. No, no, no. No lo sabía. El vino a propósito, porque me interesa el tema. Me interesa defenderlo. Yo no me quería privar de poder preguntar a mi expresidente. Sí, sí, sí. A mi expresidente, al cual respeto. Déjame una cosa. Primero, ¿usted respeta mi religión? No sé cuál es su religión. Soy católico. Yo también soy católico. Soy católico. Yo, en ese momento, estábamos en Semana Santa. Estábamos en Semana Santa. ¿Había o no había un riesgo de que hubiera producido un hecho espantoso en la gente? Pero claro. ¿Había o no había gente que se iba sobre las alabras de Campo de Mar? Había 30.000 desaparecidos que avalaban la democracia y su gobierno. Sí, señor, y avalamos la democracia. En Chile no hubo 30.000 desaparecidos. En Uruguay y en Brasil no hubo. No, escúcheme, no hubo país en la tierra, en la tierra, ni en América, ni en África, ni en Europa, ni en Asia, que haya luchado tanto, que haya afirmado tanto la lucha contra los derechos humanos para atrás como lo hizo la Argentina. Así que, por lo menos pongamos las cosas. La de Chile no se supo exactamente. Hagamos los balances. En Chile se supo todo. Romano, hagamos los balances. En Chile se fusiló. Entonces desapareció gente. Sí, ¿sabés cómo le toman? Lo único que sabemos en Chile es por la película Missy. Y el país todavía tiene... Pero aceptaron y está bien. Yo no le... Sería una injusticia tremenda de mi parte que yo reclamara del gobierno de Chile la actitud que tuvimos nosotros. Si tienen el dictador todavía como jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le dice? Hoy a la mañana el general Cándido Díaz dijo y reivindicó a los genocidas. No, no, hoy a la mañana lo le dio hoy. No lo le diste, fue ayer. Perdón, lo le dio hoy. Se fue ayer. Disculpen, disculpen el error. El error fue mío, perdónenme. Se fue un quiero del Día de Malvinas. Tengo que ir a un corte. Tengo que ir a un corte y ya evolucioné. Pero no, si no lo pongo usted a defender. Ahora sí que no va a ser zapping, ¿eh? Pero hoy el Cándido Díaz dijo que son héroes los genocidas. Qué clima, ¿eh? Qué clima maravilloso. Me encanta. A mí me gusta el disenso. La gente cree que a mí me molesta. A mí me encanta cuando la gente opina de una manera distinta al que está enfrente y guardando las formas. Con respeto y cordialmente como estamos nosotros. Está bien. Con toda cordialidad. Te quería felicitar, sos candidato al Fierro, al Martín Fierro, ¿eh? Sí, en programa y en conductor. En conductor. He cometido dos errores. En programa de radio del año pasado. No, bien, qué sé yo. Muy bien, ¿eh? Martín Fierro a veces discutido, ¿no? Y a veces no. Me acordaba de Rondón ahora cuando decías eso. Que al final... No, no, no. Bueno, él renunció. Pero no le aceptaron la renuncia. O mejor dicho, figuran las ternas, ¿no? Está todo su derecho. Sí, bueno, claro. Si vos sabés que había un periódico francés que todavía sale, un semanario, en realidad, que se llama Le Canard a Gené. Ah, pero cómo no, es tremendo. Bueno, vos sabés que... Le Canard a Gené. Le Canard a Gené, es tremendo. Tenían prohibido los redactores recibir premios. Ah, sí. Prohibido recibirlos. Ah, sí. Lo cual es increíble porque es involuntario, ¿me entendés? Y al jefe de redacción lo echaron por recibir un premio. Ah, porque lo condicionaba. Lo condiciona, de algún modo, claro. No, no. No, es que lo condiciona. Como teoría, claro. Como que estaban en contra de los premios, los tipos, ¿no? A mí me parece un tipo tan inteligente y tan divertido. A mí también. A mí me encanta. Me encanta. Ay, Dios mío. No, me encanta. Yo lo amo. Lo amo desde antes, cuando era mucho más loco que ahora. Porque ahora, desde que tiene el bebé, está calma. No, pero su programa CQC es buenísimo. No, pero está muy bien el programa. Excelente. Muy bien, está muy bien antes. Irma, ¿y no lamentás nunca no volver al trabajo como actriz, actoral, no? No, porque yo digo siempre que estoy rodeada de actores. ¿Sí? Que hay más actores. Los políticos, decís malos actores. Los políticos. No, 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 pará, el doctor Almosina es buen actor. Es buen actor. Sí, algunos son malos actores. Tiene buena voz, buenos discursos, no hace furcios como hace nuestro presidente Juan. Tenemos competencias desleales. Tenemos competencias desleales. ¿Verdad? Mirta, sí. Mirta no, Irma. ¿Cómo Mirta? ¿Qué soy Irma? Irma. Mirta, bueno, Irma. Me equivoco, no. No, no, no. No, no, no. Irma y Mirta. Ahí está. Pero ¿sabes qué? Mucha gente se confunde. Sí, yo también me llamo Mirta. A vos también. Ah, bueno, bueno. Pero como yo te amo, no me mueres. Ay, qué divina. Hace tantos años que nos conocemos. Ay, por Dios. Decime, mi querido Romano, espera, que tenía una cosa anotada por acá. Aquí está. Preguntá la palabra de teatro. No, 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 no. Te voy a comunicar. No, yo conduzco el programa. No sé si usted está en la sala. No, pero ¿cómo se llama? No, está bien. Gerardo Romano, te preguntan en una nota de flash. ¿Qué miedos tenés? Y contestás. Lo voy a leer porque es muy interesante. La calle está llena de miedo. Tengo miedo a amar y contagiarme el SIDA. Miedo a fumar y tener cáncer. A comer y que me suba el colesterol. A beber y chocar. A hablar. Decir lo que pienso. A hablar y tener desempleo. A caminar y tener violencia. A respirar y tener contaminación. A pensar y tener angustia. A dudar. Entonces tenés que acostarte y no levantarte más. No, salir a la calle y luchar. Salir a la calle y luchar. A hablar, decir lo que pienso y quedarme sin empleo. A sentirse de edad. A volverme loco por reflexionar profundamente sobre todo esto. Esa es una poesía de Eduardo Galeano, que es un uruguayo. Sí, sí. Y escribió un libro que se llamaba Las venas abiertas de América Latina. Es un clásico. Hemos leído que es un clásico. Es un clásico. No hagan arde cultural. Y lo hemos tirado. En esta mesa. Ahora vemos a Lipovetsky. ¿Qué creen que va a pasar? La era del vacío, doctor. Se acabó la solidaridad. Individualismo responsable. Qué notable. El Papa no es la ética de la solidaridad. Es un político. Sí, es un político. Es muy interesante la posibilidad. La ética de la solidaridad. Está bien eso. Es excelente. Buenísimo. Sí, sí, sí. Le iba a preguntar a Gerardo Romano si nunca se le ocurrió. ¿Cómo la NACA? ¿Cómo ha pasado la intercita al Papa? Porque uno a veces escucha a mucha gente citando al Papa desde la derecha más conservadora. Sí, señor. Y el Papa ha hablado de que la propiedad tiene una hipoteca social, de cosas sensatas. No, del capitalismo salvaje. Del capitalismo salvaje. Y ha hablado sobre la Argentina, aunque después lo hayan desmentido. Eso fue increíble, ¿no? Sí, señor. Cómo ahí el gobierno hizo una operación de prensa. No me dijes a mí. Yo soy el gobierno. No soy ejecutivo. Cambiaste de partido. Te fuiste al repaso. No, nada, querido. No, jamás. Jamás. Yo soy peronista. Está bien eso de que... Qué interesante lo que ha señalado Irma. Porque es la división de poderes. Eso de yo no soy el gobierno. La división de poderes. Claro, claro, está bien. Cómo voy a resolver por sobre el Ejecutivo. Claro, pues seguramente los diputados peronistas o justicialistas votan por otras órdenes que las que imparten verticalmente. Tomás, no estuvieras en la Cámara, sabrías qué es esto. Y muchas veces se hacen... Voy a obedecer la orden de callarme. Perdón, te cuento que hay... O voy a tomarlo como un grado de confianza que nos confiere nuestra relación. El doctor sabe, mi vida, que hay una cosa que se llama labor parlamentaria. Eso, a eso asisten todos los presidentes de todos los partidos, previamente a llegar al recinto. Los presidentes... Hacer las componendas. Claro. Entre gallos y medianoches y en la casa de gato. En la Cámara de Diputados de la Nación se instalan todos los presidentes con su opinión personal y determinan de común acuerdo cuáles son los proyectos que llegan al recinto. Irma, ¿cuántas leyes del Ejecutivo votaste en contra? Algunas. Algunas. ¿Cuántas y cuáles? Bueno, algunos. Bueno, no, hay que aquí también... No, pero no, no, no. ¿Cuántas denuncias de corrupción tuvo su gobierno, doctor? ¿60, como tiene este, entre los funcionarios del Ejecutivo? No, no, pero hablando, lo quiero defender un poquito, porque las discusiones se dan entre los bloques. Claro. Eso no quiere decir que no se discuta entre los bloques. Después, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se está a favor o no se está a favor de la disciplina partidaria? Pero, salvo por problemas de conciencia... Muchas veces lo dan, doctor. Que muchas veces aparecen. Se da libertad de conciencia. Se da libertad de conciencia, pero la discusión en los bloques son siempre... Yo recuerdo en la Asamblea Constituyente mismo, en la discusión que tenían en el bloque justicialista. Claro. En Santa Fe. Y que se disentía con alguna de las cosas. Y se disentía con alguna de las posiciones. De modo que, en fin, es la democracia. Con todos nuestros defectos, Romano. Es la democracia. Vamos a irla mejorando. Sí, doctor. Vamos a irla mejorando. No hay mejor forma de gobierno, ¿no? Hasta que no aparezca otra. Hasta que no aparezca otra. Esta es la mejor. Diciendo la verdad hay que mejorarla. Diciendo la verdad y diciendo siempre... ¿Y por qué estás tan en contra de este gobierno romano? Bueno, ya hablamos bastante. Por el presidente. No, con el presidente no me cae bien personalmente. ¿No te cae bien? No. ¿Lo conoces? Sí, bastante lo conozco, porque hay mucha prensa, hay mucha difusión con los medios masivos. Con Gerard, ¿no? ¿Cómo? Gerardí. Gerardí. Pero dejásele, mamá. Gerardí. Yo, mamá. No, pero sin hacer problemas personales. Es un espectáculo respecto de... Sí. Yo te cuento que no es igual conocerlo por la prensa que... Yo pienso que está... No, es peor. De tan enemigo que es que se ha pelado. A mí me seduce de un presidente que... Tomá, usted se peló para algo que no lo quiera, amén. Te diría unas cosas, muchas cosas. Tengo que pelarse, no lo quiero, doctor. ¿Cómo lo voy a pelar? Lo veo con mucho mejor boca ahora. Sí, está mejor. Pero ¿por qué es respetuoso? ¿Por qué eso es formal? ¿Por qué todo es sacralizado? Es formal, porque soy respetuoso. Le he preguntado cosas durísimas a la doctora Alfanzina. Es un privilegio poder preguntárselas como ciudadano. No, pero muchas gracias. Y lo he hecho con absoluto respeto y cariño, le puedo dar la mano. Y darle un abrazo y un beso. Pero si el doctor... Yo soy respetuoso. Irma, digo la verdad. No, me parece mal. Este gobierno me parece un gobierno corrupto. Y lo digo, lo piden. Y bueno, tiene 60 denuncias. ¿Cuántas denuncias tuvieron sus funcionarios? Cuénteme, nómbramelos. Yo, que me acuerde de la... Bueno, ni se acuerda. Son dos, son dos duras. Pero hubo procesos avarios para esto. ¿Cuántos han metido en una ley de residencia? ¿Los pollos? Perdón. Hay pollos pobres, el amigo que fue en... Digo pobre, yo repitiendo sus palabras. 30. 30, porque ya no pudieron tapar más. Está bien. No, igual, no se refiere a una cosa puntual, sino como un aire de impunidad que hay. Pero hay una cosa. Aparte, hay en los últimos años como una exhibición de la Guita muy guarana. Ah, eso es horrible. Esta cosa de mirar todo lo que están ahí, va a ver. Pero de todos modos, fíjense, como todos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción. Este es un asunto que está por encima de los partidos políticos, por encima de las confesiones. ¿Y cómo se lucha contra la corrupción? Bueno, por lo menos, de alguna manera, con las instituciones. Esta constitución ha hecho que el presidente de la Auditoría General de Gobierno que controla la administración sea designado a propuesta del primer partido de la oposición. De la oposición, claro. Actualmente es el doctor Paisao, y ustedes ven las cosas sobre el Banco Nación, y sin eso, eso es muy positivo. Pero la gente no lo sabe, doctor. Es muy positivo. La gente no lo sabe, también yo no leía. ¿Qué tiene que ver con el sistema que vivimos de mercado? Es de capitalismo, un tránsito, Dios es el dinero. Usted sabe que yo estoy en contra de un mercado de esa manera, yo soy un hombre que... Se acabó el estado de bienestar, ¿no? Para mí, me dicen que soy un anacrónico porque defiendo el estado de bienestar. Yo también. Y yo estoy seguro que usted también. Seguro. Yo no quiero que la gente sufra de esa manera. Perón también lo defendía. Bueno, pero vamos a llenar. Menem me parece que no, hay 25% de desocupación, está allá en las cárceles. Porque el mundo no te lo permite, doctor. Usted sabe. No hay justicia, no hay maestros. El mundo no te lo permite. Esta mañana le dio un artículo buenísimo. Ahí está claro. Le dio un artículo buenísimo. Decía que en todos los países hay corrupción, en el mundo hay corrupción. Pero la gente va presa. Claro, cada tanto alguien va presa. El problema es que acá no va presa. Eso es lo que tienen que hacer, es mandar los presos. Y además se entere todo el país. ¿Qué mostraste en tu programa? Hoy tenemos noticias de que en algún asunto, por lo menos, parece que hay procesos importantes. 30 procesados de personalidades que uno jamás hubiera utilizado. Que lo habían nombrado director de la DGI a uno. Es bueno, pero jamás hubiera utilizado. Pero mirá vos, pero lo averigua, no sabe. No empieza a afanar de grande. Usted no empieza a afanar de grande. Vos, Mirta, tampoco. Acá dicen que no somos ladrones. Yo a ustedes los pongo en cualquier puesto. Pero por qué ir a poner ladrones, o mantener ladrones, sospechados. Cuando uno habla de corrupción, es mínima la gente corrupta. La cantidad de gente corrupta siempre es mínima. Este país está lleno de gente, de millones de personas que no es corrupta, que gana 150 mangos cuando se jubila, 150 pesos, y que nunca robó ni va a robar, y sus hijos tampoco roban. De cualquier modo, Jorge, es mejor que ahora se sepa, antes no se sabía. Obvio, claro. Eso es muy bueno lo que acaba de decir Mirta. Antes no se sabía. Es decir, destapar las lacras. Antes se ocultaba, no se sabía. Y la democracia destapa sus lacras. ¿Pero qué no nos podemos olvidar de una cosa, doctor? Los peores años del proceso, que yo los viví muy especialmente con gran dolor, yo no escuchaba a ningún político, lo digo honradamente, ni a ningún periodista muy destacado, arriesgarse a hacer las denuncias de lo que estaba ocurriendo, porque no podían. Yo tengo la generosidad, Mirta, de creer que es que no podían, porque estaba en riesgo su propia vida. Después se hicieron... Él estuvo en la asamblea permanente. Después se hicieron miles de cosas. Yo no le digo la nata que querías hablar en el país. Miles de cosas, doctor. Miles de cosas se hicieron. Hablen de a uno, de a uno. ¿Estaba en la PDH en ese momento? Sí, señor. Usted fue uno de los fundadores de la PDH, con los de la Fernández Mejía. Perdón, ¿en qué año se hizo? En el 76, 77. No, explica qué es la PDH. No, pues mucho después. Yo tengo muy buena memoria. Explica qué es, Jorge, mucha gente. La asamblea permanente de los derechos humanos. Oye, las madres en el 77, con todas las diferencias que uno puede tener con las madres... Con el respeto que le tengo a las madres de Plaza Mayo, eran las únicas, las únicas, que fueron a hacer la denuncia al Amnesty que había llegado al país en el año 78. La Comisión de la Goía, en el 79. Y eran desde las radios, agredidas sistemáticamente por un periodista que está muerto, y por eso no lo nombro. Sí. Irma, ¿en qué año se hizo el campeonato? 78, 78. Bueno, ahí fui yo a denunciar. 78, querido. El mundial. Yo fui a denunciar, estaba en la verida de mayo, le aseguro que había que ir con miedo. Pero por favor, el que era marido en ese momento estaba desaparecido, doctor. Y yo no sabía si estaba vivo o muerto, y tenía una mentira de cidad. No, no, pero si todo... Lo que pasa es que también hay que reconocer que la gente estaba de acuerdo con eso. Quiere decir que en esa época ya funcionaba la asamblea, ¿eh? Porque en ese momento, en el 78... Eso hay que abonarse con las madres de Plaza Mayo. Yo fui como miembro de la asamblea. O sea que las dueñas de la democracia, las que de verdad nos dieron la democracia, eran las madres. Pero una gran parte son ellas. Yo las damos y las respeto... No todo el mundo es valiente. No, claro. Voy a decir una frase muy común, pero el miedo paraliza. Hay gente que tiene miedo, ¿no? Y entonces no todo el mundo. Y vos acabás de leer el problema del miedo. Es decir, quedarse en la casa. Yo no me quiero quedarse en la casa. Pero esa es la realidad. Hay gente que tiene miedo. Y que hay contaminación, que hay corrupción y que hay que luchar contra eso. Te hago una broma porque la desesperanza a mí me paraliza. A mí me paraliza la desesperanza. Es esperanza. Leer la verdad, reconocer tu propia enfermedad es empezar a curarte. Así que un buen diagnóstico de la realidad es... Por eso hay que defender la democracia. Y votar por otro, si no te gusta el que está. Los que no definen la democracia son los políticos que roban. Los que no definen la democracia son los políticos que se suicidan. Es el arma más poderosa. Vos fijate en Tucumán. ¿Qué hacen políticas antieconómicas? Tucumán fue un ejemplo. Tucumán es un ejemplo de suicidio político increíble. Toda la clase política de Tucumán hizo todo lo posible para que Bussi ganara. Sin darse cuenta. Y finalmente Bussi ganó. ¿No crees que sin darse cuenta? Quiero pensar, porque ya si encima creo que lo hicieron a propósito, de acá me voy a seis. ¿Cómo sigue? No sé por qué el justicialismo, la candidata que le puso enfrente a Bussi, pagaba 600 pesos más o menos. Por interna. Porque a Palito Ortega los tucumanos lo querían. Y lo hubieran votado. No podía porque es constitucional. Si hubiera habido reelecciones, en Tucumán hubiera ganado a Palito. Lo sé perfecto de ganar. Y Evangelina si hubiera sido candidata, ganaba. Había sido rector de la universidad, votado por los estudiantes, con mucho prestigio. ¿De quién habla, doctor Alfonsi? Del candidato al gobernador nuestro, el radical Campero. Campero, excelente, sí. Navidad en la época de su... Excelente, Campero. Sí, sí, excelente. Que no es el doctor Campero de antes, no se puede... No, no, es primo y el buen tipo el otro también. Ya está saliendo con el... No, no se salva nadie. Se lee entre líneas y se habla entre líneas también. También, claro, con eso. Bueno, tengo mensajes del público. ¿Quién sabe por qué se lo digo? Milita, soy la mamá. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo estaba en Cuba, en La Habana, cuando llegó una delegación del gobierno, de su gobierno. Y algunos miembros evitaron saludarnos. Y eso me quedó siempre como una cosa... Yo no soy rencorosa, creo no serlo, pero hay cosas que duelen y quedan dentro de uno. Bueno, con el manejo de la televisión, esto es cierto. Una delegación de Argentina. Fue muy injusto en los medios con ella en ese momento. Bueno, no, está bien. Ya hemos tocado el tema. Pero es una estrella que pasa por arriba. La gente que se estrella pasa por arriba. Está bien, está bien. Se va a ver. Tengo mensajes del público. Mirta, soy la mamá de un preso de Olmos. Por el amor de Dios, pídale al doctor Dualde que intervenga. Yo creo que sí que tiene que intervenir cuanto antes la gobernación, en todo lo que está ocurriendo. El gobierno de la provincia, en todo lo que está ocurriendo en Olmos, en Sierra Chica. Yo soy madrina de los estudiantes de la universidad y adentro de Sierra Chica. Sí, sí, me he prometido a mí misma que voy a ir. ¿Sierra Chica está cerca de la barría? Está cerca de la barría. Yo creo que yo mañana voy a viajar, porque hay como una cosa que me pelea estar ahí, porque los chicos míos que son estudiantes... Es patético lo que está pasando. Tenés cuidado. ¿Viste esa jueza que le pusieron el cuchillo? Los presos no votan. Los presos no votan. Los locos tampoco votan. Los niños tampoco votan. Por eso lo tienen. Los niños tampoco votan. Cuando hablo del Montes de Oca o de estos lugares, digo, los locos no votan. Mirta, Sandro está muy bien y la ve todos los días, la queremos mucho, Aldo Areci. Pero muchas gracias, le mandamos un besito a Sandro, porque yo dije ayer que será de la vida, que había leído por ahí que no andaba bien esa luz. Mirta, es única, el programa de hoy es excelente. Este es de mi familia, seguro. Diana de Ramos Mejía, doctora Alfonsín, un cariño grande, Dios quiera sea nuevamente presidente de la nación, su lema de Villa del Parque. Le voy a entregar eso. Muchas gracias, su lema. Tener estos buenos mensajes. No, de la calle pasada. No, de la calle pasada. El tema de olivos, Dios mío. Está maravilloso. El tema de olivos, ¿de dónde dijo que era? De un minuto también. Gracias, gracias. Bueno, doctora Alfonsín Irma Roy, ¿qué opinan de la participación de Alicia Zadi en el partido justicialista Isabel Gómez de San Isidro? Se cayó alguien por allá del susto. Diputada Roy, felicitaciones por todo su aporte para la familia argentina Angélica de Boedo. Doctora Alfonsín, felicitaciones. Siga adelante, Graciela de Quilmes, La Nata. Tus programas son sensacionales. Los domingos vuelvo a casa temprano para verte. Susana de Palermo Viejo. Doctora Alfonsín, un saludo grande. Ex concejal José Yogurgián. Romano, te felicito, sos muy buen actor y muy inteligente. Ivana del Grano, chico. Y continúa, pero tengo que ir a un corte. Todos estos son llamados auténticos, verdadero. No hay nada inventado. Ya volvemos, señor. Es una pequeña pauta. No, no es así. Con el tema es muy importante. Muy importante. Este tema es importante y vital para Argentina. En ese momento si podemos exportar carnes es fantástico, ¿no? Sí, pero vos decís que ahora cambiaron los porcentajes. Yo el otro día pregunté, porque tenía la duda, de cuánto es sobre los totales de exportaciones del país, la exportación de carne, y es menos del 10% del total de lo que se exporta, ¿no? Uno también a veces piensa... No es mínimo. Pero ahí están las cuotas gilto, que son mejores precios. Es importante. Pero de todos modos, este tema de que tengamos el problema en Gran Bretaña y que de pronto la comunidad prohíba las carnes, la importación de las carnes, parece que de nuevo nos toca a nosotros pagar los precios. No, pero Argentina se va a confiar bien. Tenemos el problema de la aftosa igual. No, no, tenemos aftosa. Un momentito, el problema de la aftosa es no que no tengamos aftosa, que no tenemos, que es país vacunador. Uruguay no es país vacunador. Así se juega a la aftosa. No importa, Estados Unidos no importa. No importa, no es fundamental. Uruguay puede exportar a cualquier país porque no tiene aftosa ni vacuna. Yo desde chica voy a hablar de la aftosa. El tema de mi casa cuando yo era chica era la malvinas o la argentina. Hay un lobby muy fuerte en Estados Unidos. Para que se de cuenta, doctor, el sur de Brasil, Río Grande, la zona ganadera donde están los gauchos, ahí no hay aftosa, ni se vacuna. Y acá, que estamos más al sur, y esto... ¿Cómo no hay vacuna? Pero mienta, escuchame, mienta. No, le digo mienta porque es para qué sé yo. Para embromar, nada más. Para embromar, porque no puedo creer que me diga otro tipo... No te puedo decir otra palabra porque estamos en el aire. La que empieza con J. Dígala, pregúnteme. Como dice una amiga mía, percodere. Perdón por decir esto, no es mi costumbre. Dígame, Romano... Está sabiendo, señor, de su ritmo. No, porque está divina. Pero está mal que diga eso. Me puse colorada. Sí, se puso. Sí, pero no, no. Es divina. Romano, estás comiendo la ensaladita, pero ¿cómo que sabía la pregunta? Te va a regalar la ensalada, escucha esto. Tengo la boca llena. Ay, por favor. Carolina Peleriti, que está de novia con Spinetta. Pero no entendí la pregunta. ¿Y cómo te sentís? ¿Te cayó mal? ¿Tu ex-novia? ¿Tu ex-amor? Mirta, ¿vos sos sádica? No, no, me encanta que me revuelvas la vida. Conduzco un programa de... Porque me hablas de... No, me digo para poner una nota de humor. Maravilloso. No, estoy muy contento porque... ¿Estás contento? No, sí, porque Spinetta me parece un tipo comprometido, ético y un artista, por sobre todo. Y eso es una, por lo que le he ido, una garantía de que es una buena persona. Me preocuparía que estuviera con un corrupto, con un criminal, con... ¿Te dolió cuando lo supiste, cuando te enteraste? No, no. ¿Qué te produjo? ¿Algo muy bien? No, no, ya estaba separado hacía tiempo, así que me dolía de antes. Ajá. Y estas cosas, bueno, no son las más gratas. Son dolorosas, ¿no? Como yo no soy machista, lo digo así como la mente. Está bien, es lindo. A mí me gusta un hombre que confiesa eso. No soy machista y pelado, además. Bueno, Romano, ¿dónde estabas en los años 76 y 82? Pregunta Elena de Aedo. Trabajaba en el año 76 y 82, trabajaba como actor. A los 76 debuté como actor en Juegos de la Sierta y era abogado del Ministerio de Justicia. Con la parte política debe ser esto, ¿no? ¿Dónde estabas? Ah, en el 76 y el 83. Sí, en el 76 y el 82. ¿Escondido abajo de la cama? Sí, en el 82. Aterrado. En el 82. Hay una cosa muy hipócrita con el tema de los planteos de la dictadura. Es como si ahora los militares hubieran llegado acá en un plato volador y hubieran subjuzgado a un montón de argentinos democráticos, pluralistas. No es así. Digamos, de hecho, gran parte de este país, yo en esa época era mozo, si alguien le preocupa, ¿sabés qué hacía? Era mozo en un bar en San Isidro. Sí, y eras un nene. Y era un chico, claro, de 16 años, 17 años. Por eso. Es muy hipócrita, me parece, de parte nuestra. Ahora, capaz, 20 años después se puede empezar a discutir. Pero plantearse como que nadie quiso el golpe. De hecho, mucha gente lo apoyó. Porque, de otra manera, no podés matar a tanta gente. Sí. En ningún lugar, por omisión o por acción, se hubiera podido matar a tanta gente si la gente no lo hubiera apoyado. Cuando digo la gente, digo la gente, los medios, el poder económico y demás. Y un sector de agentes, no. Pero el sector que no apoyaba era mínimo. Esto es como cuando digo... En el campo político, yo nunca he visto una cosa igual. Había una unanimidad en contra, prácticamente. Yo no estoy tan de acuerdo, doctor. No digo que sea su caso, ¿eh? Pero radicalismo. De hecho, tuvo intendentes durante la dictadura en Córdoba. ¿Cuánto ganó Cámbora, doctor? ¿Cuánto porcentaje fue que ganó Cámbora? ¿60 y pico? Sí, sí. Pero la gente quería que terminara el gobierno de Isabel. Pero yo me acuerdo de las reuniones que teníamos en el Senado. Fue una mañana. En la presidencia del bloque con Carlos Perete. Es un gran tipo. Sí, sí. Todo lo que imaginábamos, lo que procurábamos, lo que queríamos evitar. El propio Balvin. El doctor Balvin. Sí, sí. Del que tuvieron una apreciación tan peyorativa ciertos intelectuales cuando dijo, aquello de alma fuerte, ¿no? Siempre hay la posibilidad, no me acuerdo. Sí, sí, de salvarlo antes. Román no se debe acordar bien. No, no, no. Cintos minutos antes. Pero sí, todos los condenados tienen cura a cinco segundos. Pero él habló por televisión. Sí, claro. Y llamó también. No, pero nos movíamos. Y también hay una cosa. La democracia no era un valor. Y ahora es más un valor. Pero todos querían determinar el gobierno de Isabel. Todos querían. Todos querían. Pero qué notable, cómo uno aprende sobre la marcha. Nunca hay que alterar el ritmo. Nunca hay que sacar un gobierno constitucional. No, eso no. Hay que dejar que termine su mandato. Y hay que recordar la dictadura, como se hizo estos días ahora. Recordar la memoria. Dos cosas que trabajen. La valoración positiva de la democracia. Sí, señor. Y el rechazo por la autocracia. No confundir, no confundir las instituciones con quienes dirigían las instituciones. Aquí el pueblo argentino jamás, jamás se movilizará contra las instituciones armadas. Pero sí contra quienes dentro de las instituciones han actuado en contra del Estado. Los que más atacaron las instituciones fueron los propios militares, doctor. Bueno, le voy a dar un toque de humor, si me permiten. Anoche en PNP, el programa de Raúl Portal, se pasó unos momentos muy, muy divertidos. Unos flashes. ¿Quiere verlo? Allá tiene el monitor. A ver, señor director, lo vemos. Una confusión de nombres. Hace dos programas sugerimos, ojo, eh, sugerimos, que el presidente de la Nación y el doctor Raúl Alfonsín serían, serían una misma persona. Recordemos la nota. Una excelente relación con Francia, el presidente doctor Raúl, Saúl Carlos Menem. Presidente doctor Raúl, Saúl Carlos Menem. Esto realmente mueve a risa. En el programa pasado profundizamos el tema. Sigamos recordando. Sí, pasamos por ahí, no hicimos imágenes, muchísima gente concurrió. Bueno, por ejemplo, la del presidente Menem, segundo, el ex presidente del doctor Carlos Alfonsín. El ex presidente del doctor Carlos Alfonsín. Es una confusión tremenda. ¿Por qué? Ah, confusión. Segundo, el ex presidente del doctor Carlos Alfonsín. Bueno, que aquí esto no va más. No puede seguirse adelante. Pero como somos auténticos comunicadores sociales, para nosotros la ética está antes que nada. Así que debemos admitir nuestro... Sí, es que no. Debemos admitir nuestro terror. El presidente de la república no es. Ni Raúl Menem, ni Carlos Alfonsín. Realmente se llama Carlos Pérez, ¿eh? Lo tenía tapadito. Siete años siendo presidente. Vamos a entrar ahora que usaba un hombre artístico. Adora el medio. Mediación de paz para Medio Oriente. Hoy habló por teléfono durante 15 minutos el presidente Carlos Pérez. Hoy habló por teléfono durante 15 minutos el presidente Carlos Pérez. Yo no voté por él. Carlos Menem con Simón Pérez. Bueno, funcione de cualquiera... Perdón, nuestro pecado es... Yo me río porque todos cometemos esas gafas haciendo televisión en vivo. Pero está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien. ¿Me hizo gracia? Sí, pero muy bien. Tenemos que agradecer a la producción de Raúl Portal, que bueno, esta mañana se me ocurrió a mí pedirlo y muy rápidamente lo mandaron. Me resultó divertido anoche esta confusión. Pero bueno, todos. Yo hice un furce en un papelón en un estreno, pero no te cuento. Dije, ¿cuál es la última película que vio? Y entonces le dije, Carrefour. Me quería decir, y dije, no, Carrington. Carrington. Está terrible, no tenía arreglo. Carrefour, muy serio. Eso es lo que te preguntaba, era de norte. Es peor. Sí, además. Cuídense, Angelio. Bueno, Lanata, llamados del público. Excelente su forma de hacer periodismo, Ángel de Floresta. Muchas gracias. Estoy fumando. Diputada Roy, continúe haciendo justicia y trabajando para los humildes. Mirna de Belgrano. Muchas gracias. Doctor Alfonsín, el doctor Terraño y el doctor de la Rúa trabajan para sí mismos. ¿Cuándo volverán los hombres a trabajar por y para el radicalismo Alberto de Ramos Mejía? No, está equivocado, trabajan para el radicalismo y lo hacen muy bien. Y todo el partido está muy entusiasmado con las posibilidades de consagrar jefe de gobierno al doctor de la Rúa. A de la Rúa. ¿Y un extraterráneo, doctor? Me parece que está haciendo una buena gestión, cómo no. No, porque a mí me parece un tipo inteligente y honesto, me parece, ¿no? Bueno, pero eso no debe ser una virtud. Claro, claro. Esa es una obligación. Esa es una manera corriente. Pero me parece que está haciendo una gran gestión en el radicalismo. Bueno, les cuento las encuestas. Esta mañana hay una encuesta, ¿no?, de Moria Argentina. ¿Qué candidato cree que va a ganar? Están hablando del candidato... ¿Por quién votan los porteños? De la Rúa un 53%. Alto, ¿eh? Altísimo. ¿Gana? ¿Gana seguro? Sí, sí. ¿Sí? Y mire que van a poner la carne al asador, ¿eh? Toda la carne al asador, como dicen los muchachos. Pero no, no, no. Yo creo que tenemos que prepararnos para una alternancia. No es que esté haciendo ninguna crítica especial. No me atrevería a hacerlo delante de una mujer a la que respeto mucho. No, doctor, yo le digo que soy amiga de Domínguez. Me preguntaron quién gana la capital y dije de la Rúa. De la Rúa. Porque me parece que sí. Pero yo creo que la democracia se va a terminar de consolidar con otro segundo paso, ¿no? Segundo, claro, claro. Bueno, y volveremos a criticarnos, pero iremos perfeccionándonos todos. ¿Usted lo ve al presidente Menem? No, no lo veo. ¿Nunca? ¿Hace mucho? La última vez que lo vi fue en la Casa Rosada cuando se firmó el Pacto de Olivos. No he hablado tampoco con él por teléfono. ¿Tampoco he hablado con él? No, no, no. Bueno, les cuento. Domínguez 11%, Laporta 10% y Belis 3%. Intención de voto a intendente de la Ciudad de Buenos Aires. De la Rúa 35, Laporta 20, Belis 10 y Domínguez 10. Bueno, Domínguez salía de Laporta, ¿no? Porque hasta ahora venía Laporta arriba de todo. Pero que no la han susucatidratura hasta ayer, Domínguez. ¿Ustedes hacen las elecciones el 14? Internas el 14. Bueno, usted es de la provincia. Yo soy de la provincia, no voto. Irma, ¿y qué pensás del libro del otro? Mira, yo hay cosas que no leo por salud mental. Creo que... López Echagüe, sí. Sí, porque bueno, me parece que cada uno es dueño de expresar lo que desee y después tendrá que responder frente a la justicia en cuanto a lo que diga, que parece ser por lo que he escuchado a través del doctor Dualde en el programa de Grondona, que son cosas muy serias y muy graves. Y creo que no es bueno estar defenestrando permanentemente a los políticos de esta manera sin que nada de lo que hagan este viernes. Yo no creo que sea tan así. Ni nadie es tan bueno, ni nadie es tan malo. ¿Leíste el libro, Jorge? Sí, sí, lo vi. Bueno, López Echagüe trabajó conmigo cuando yo dirigía Página. Ah, claro. Es un periodista serio. Yo me imagino que tiene maneras de probar todo lo que dice ahí. Y, de hecho, el otro día en el programa de Grondona pasó una entrevista que le hizo a Dualde a donde Dualde hablaba de los gastos reservados como una liviandad increíble, ¿no? Sí, la escuché. Donde decía, bueno, pero... ¿600.000 dólares? Yo en realidad... ¿600.000 dólares, no? Y era Dualde, no era un actor. 600 lucas. Lo de los gastos reservados es realmente un escándalo. En su momento a mí me tocó hablar de eso a partir de la denuncia sobre los impuestos de cabalos. Pero es increíble que exista como concepto más allá del tema de seguridad, ¿no? Que haya un bolso lleno de plata del cual la gente pueda agarrar sin dar cuenta. Y gastarlo. Ese tema es muy feo. Muy delicado, ¿no? Es increíble. Es muy desacruzado. Y que lo diga el ministro cabalos. Muy feo, muy feo. ¿Y cuando usted era gobierno, doctor Alfonsín, no existían? No, no, no. Él se está refiriendo a los fondos de la provincia de Buenos Aires. No, los gastos reservados. Sí, sí, sí. Pero usted también los tenía, doctor. Sí, señor. ¿Los usaba, doctor? Muy limitada. Muy limitada. Si los usaba, ¿cómo? ¿Los usaban los gastos reservados? Sí, sí, hay alguna forma de usarlos. Ahora no va a enumerar. ¿Los usaban los gastos reservados? ¿Los usaban los gastos reservados? Bueno, oíme, Gerardito. Pero, no, no, está bien lo que pregunta. Está muy bien. Te quiero devolver algo por la pregunta de Carolina. ¿Cómo no? Carolina quedó en Papalejo. Que no es Papalejo. ¿Le diste Clarín de hoy? Sí, señor. ¿Contra Tapa? Sí, señor. No, nada. Yo quiero decir, yo no he leído el libro de López Echagüe, porque me lo entregaron ayer. Yo, pero soy íntimo amigo de la suegra. Ah, claro. De Chiquita Costena. De Costena. Ah, Chiquita Costena. Y era el suegro, era Pablo Giussani. Giussani, que hizo un libro sobre usted, claro. Me lo entregaron ayer, recién a la tarde, así que no lo he leído. El mejor libro que han escrito sobre usted, lo ha hecho Giussani. Giussani era muy amigo mío. El mejor libro, el mejor libro. De que no nos consideren objetivos. Romano, te va a dar la oportunidad. Bueno, en el living, vamos a tomar un cafecito. Dame una oportunidad. Cualquiera. No, ¿cuándo debutás y con qué, querido? Y en qué sala, ¿eh? De acuerdo. Aprovechá. Gracias. Ya volvemos a hablar. Muchas gracias. Ya estoy sobre la hora. No. No, me quedé cortada cuando me dijiste seguir la contratapa. Mirá, como llamo la clarín gris, ya pensé que los chistes, pensé que te referías a eso, pero no. Vos te referías a lo que salió esta mañana en la contratapa, en la parte que hice off, que repetía el mismo vestido. Sí, es el mismo vestido. Y qué. Qué bueno. Es el mismo vestido. Vestidos mellizos, sí. Lo repetí porque me gustaba el vestido. Alor, tendría que decirte. Alor, qué es que sé. Alor, se la me pjoz. Se la me pjoz. Es el mismo vestido que efectivamente una colaboradora mía dijo que me lo haga. Bueno, había visto cuando me lo probaban porque del Gasset me lo estaban achicando, pero tiene razón la periodista. Es precioso el vestido. Es precioso además y tenía ganas de ponérmelo. Bueno, usted, señor, está debutando en mayo. En el Teatro Metropolitán 2, el 27 de mayo. En el Metropolitán 2. Sí, con una obra que se llama Corazón Abierto, que dirige Emilio Alfaro. Y escriben varios autores argentinos. José Pablo Feynman, Griselda Gambaro, Claudia María Domínguez, Atilio Veronelli, Jorge Gisbur y yo. Y vos mismo. ¿Y cuántos personajes haces? Hago diez personajes. Uy. Una prostituta, un viejo, un chico, un transexual, no, todo marginado. ¿Y cómo no voy a querer a los marginados? Ellos seguro que no son corruptos, que no explotan, es gente que es emergente de la sociedad, víctima de la sociedad. No es por los marginados, sino por hacer esos personajes, esos muy... Acredores de la sociedad. Son acreedores de la sociedad. Cada autor de la sociedad. La sociedad expulsa y castiga a sus errores. Nos tenemos que ir. Doctor, en dos palabras, ¿qué no volvería a hacer de su gobierno? ¿Qué no volvería a repetir? Los errores. Ah, no, pero dígame uno. No sé, no sé. Son tantos los que hacía por día que no podría decirlo. Pero en realidad, yo creo que los que estudian política, nos paramos... No, 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 nos quedes en ese estado, por favor. Están educados que él se ha... Hablan de que hay que dedicarse nada más que a la transición. Sí. Y yo me dediqué a muchas otras cosas que no eran la transición. Pero creo que de puro gallego volvería a ser lo mismo. ¿Cómo está su señora? Muy bien, muchas gracias. Usted sabe que está muy contenta porque pasamos al estatus de bisabuelo. Sí, claro, como al principio le hemos comentado. Bueno, me despido y les doy un besito. Vuelvo y les doy un beso. Gracias, Silvia. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Siéntese, por favor. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Gracias. Ya vuelvo. Perdón, ¿qué pasa adelante? Señora, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado.